Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a este episodio de la hoja suelta. Un espacio donde reflexionamos y debrayamos un poco sobre historia, arqueología y cultura en general. En esta ocasión estamos muy contentos de recibir a nuestra invitada, pero también les damos la bienvenida a nosotros sus anfitriones, Omar Espinosa y Wendy Osorio. En esta ocasión vamos a compartir el micrófono con una antropóloga en proceso de formación que nos va a compartir las reflexiones acerca de la antropología, en la cuestión de la formación universitaria, ciertas implicaciones que va a tener el futuro. Y para eso pues le damos la bienvenida a Liz. Muchas gracias por acompañarnos y compartir este espacio. Muchas gracias a ustedes por recibirme en su canal. Estoy muy contenta de estar por aquí. De verdad admiro mucho su proyecto y de verdad es un honor poder compartir con ustedes lo poco que sé y que estoy aprendiendo en la carrera. No, pues al contrario, el honor es nuestro porque tú estás haciendo unas cosas fantásticas en la red y bueno, ya nos platicarás un poquito más de eso, pero pues vayamos adentrándonos hacia el tema que es justamente que tú estás en proceso de formación de la antropología. Entonces nos interesa que en este canal pues no solamente veamos las experiencias de investigadores ya formados, sino justamente las generaciones que vienen empujando y que finalmente de alguna manera nos vamos a interrelacionar. Nosotros dos, Wendy y yo, pues somos profesores. En algún momento hemos dado clases, en este caso de arqueología, pero es importante ver justamente la relación de antropología y nuestra propia área. Entonces cuéntanos un poco Liz, ¿qué es la antropología y cómo llegaste ahí también? Bueno, para mí la antropología es la disciplina más completa para entender al ser humano y me encanta porque no solo ve la parte social y cultural, sino que también la puede ver a nivel material, psicológica y biológica. Entonces para mí es una carrera muy completa que te ayuda a entender muchísimo quiénes somos, bueno, ¿qué somos? No sé qué dirían los filósofos de esto, pero no sé si hay respuestas, pero la antropología trata de buscarlas, ¿no? Y de ser empáticos con todos y todas para no cambiar. Una frase que alguna vez escuché es como, antropología es aceptar al otro sin querer cambiarlo. Yo creo que todos crecemos llenos de prejuicios y queriendo siempre tener la razón sobre nuestro comportamiento y rechazamos a los demás, entonces la antropología para mí es como maravillosa justo porque nos ayuda a comprender al ser humano en todas sus complejidades. Y bueno, ¿cómo llegué a la antropología? Es muy chistoso porque di mil vueltas. Tengo 20 años, pero he dado mil vueltas con qué quiero hacer con mi vida, que aún no sé. Pero llegué a la antropología justo porque yo crecí con una religión muy adoctrinada, similar a los testigos de Jehová, pero no con una organización tan fuerte. Pero crecí llena, llena de un solo dogma y una sola creencia que me hacía guiar mi vida en torno a ello, ¿no? Entonces tuve una ruptura muy grande. El primer paso más grande que di fue reconocer que era agnóstica, que entendía a los demás, que entendía que hay mil formas de ver la vida y entender una concepción de Dios. Hay quienes la tienen, quienes no la tienen, y está bien, y un comportamiento y una moral, ¿no? Pero pues yo sé, yo era una persona muy, no sé cómo decirlo, pero muy cerrada y muy poco tolerante. Pero no porque lo fuera realmente, sino porque me sentía obligada a hacerlo. Mi padre es predicador de 30 años, mi mamá esposa de predicador, mi hermano también era predicador. Y justo salir y darme cuenta que hay muchísimas formas de vida, me acercó a la antropología. Jamás en mi vida había estado tan cerca de esta rama. Creo que ni siquiera me llamaba tanto la atención antes de salir de esta forma de vida que yo llevaba. Y por eso me metí a estudiar administración un tiempo. Y siempre me ha gustado esto, crear contenido. Y pues como que también me llamaba la atención estudiar comunicación y así. Y al final me pesaba más la ansiedad de querer saber qué somos, quiénes somos, por qué pensamos, por qué actuamos. Que esa misma ansiedad me llevó a decidir si quiero estudiar antropología, aunque no sepa qué vaya a hacer con mi vida, pero luego vemos. Algo así fue mi decisión. Y apenas la tomé hace un año, menos de un año. Ya se augura como de sí, voy a estudiar antropología. Lo venía pensando desde el 2019. Pero hace un año apenas dije, sí, ya, me voy a meter a esta carrera. Dentro de la antropología hay un concepto clave que es justamente lo que tú estás describiendo, que es la otredad. Darnos cuenta que dentro de la sociedad y las diferentes comunidades, pues eso, hay otras comunidades que son distintas, pero también hay puntos que nos unen, hay puntos que son diferentes. Y parte de eso también es entender pues esta parte de que no necesariamente tenemos que ser intolerantes con las diferencias sociales y culturales. Esto es muy importante en la antropología moderna, pues justamente porque vivimos en una situación donde siempre hay un conflicto social, siempre hay una situación delicada que tratar y quizá ahí es donde los antropólogos pongamos y pongan el dedo y el enfoque justamente pues para intentar generar soluciones. En un podcast anterior ya hablábamos un poco de Paul Kirchhoff que mencionó alguna frase de que si la antropología no solucionaba los problemas del mundo, pues entonces no servía para nada. Entonces esto quizá que nos relatas esta experiencia de vida, pues está muy marcada con eso y de verdad te agradecemos que compartas esta visión personal, pues justamente porque creo que representas mucho la antropología y la antropología a futuro. Sí, y tras Bambalinas platicábamos también de lo interesante que es esta charla que tenemos contigo porque estás en este proceso de formación profesional, porque nosotros venimos de diferentes escuelas y vemos diferentes cambios en cuanto al plan de estudios, por ejemplo, hay escuelas que tenían el tronco común antropológico y luego ya te especializabas en arqueología, en antropología social, etcétera, ¿no? Pero en este momento con la pandemia, con las clases virtuales, con tantos cambios, con tanta información disponible, a veces real, a veces no tanta, ¿qué significa ser estudiante de antropología en un contexto como el actual, Liz? Pues yo creo que es como complicado porque como antropólogos y antropólogas constantemente necesitamos la discusión y el debate con los compañeros en el salón de clases, ¿no? Entonces no es lo mismo hacerlo por Zoom. Es muy difícil trabajar esto en pandemia porque realmente nos ha costado adaptarnos y mi generación fue la primera generación que entró en pandemia, ¿no? Yo apenas entré hace dos semestres, o sea, estoy en segundo semestre, voy a pasar a tercero, y entramos y nadie se conoce, no más que por caras y en Zoom. Y pues toda esta nueva etapa de la universidad nos ha costado a todos estando en pandemia. Pero creo que ha sido, a pesar de todo, bueno porque nuestra carrera es teórica, es muy práctica también, pero al estar en primer semestre, segundo semestre, pues estamos llevando toda la parte teórica. Y claro, leer muchísimo, no me lo esperaba, pero ha sido bastante difícil adaptarme a mí y yo sé que a todos mis compañeros y compañeras. Pero pues estamos como ya emocionados de que cuando podamos hacer prácticas de campo esto haya pasado. También es bien interesante porque estamos en pandemia y justo relacionamos bastante los temas con lo que estamos viviendo. y es difícil etnografiar nuestro presente, ¿no? Porque luego nuestros profesores nos dicen como relacionen algo de la pandemia con el estructuralismo, ¿no? Y nos quedamos rayos, pues, se están formando nuevos símbolos. Identificar esos símbolos cuando somos parte de la construcción es bastante difícil. Pero es muy interesante porque nos enriquecemos con la situación que está pasando aunque no es cómoda. Y yo creo que ha sido toda una experiencia muy loca, ¿no? No me esperaba entrar a la carrera así, de esta forma. Pues es que sí nos vino a votar en la cara como el cambio de reglas, ¿no? No solamente de la vida escolar sino de la vida social en general. Y creo que la antropología va a poner mucha atención en este punto pues de aquí en adelante. Aunque en realidad ya se ha hecho un avance. No sé si alguna vez viste el año pasado que se estaban haciendo algunos congresos de justamente antropología y COVID. Y pues los debates giraban un poco en eso. O sea, ¿cómo es que trasladábamos nuestra vida pues cotidiana a una vida virtual, ¿no? Y este proceso que han llevado ustedes como primera generación que entra en este problema y con una plataforma educativa muy distinta que si el Zoom que si el Meet que si el no sé qué o sea, a través de la pantalla pues evidentemente nos hace cuestionarnos un poco las cosas. Y creo que eso es un poco también lo que nos has comentado respecto a tu cambio de perspectiva o de rumbo, ¿no? De administración a antropología. Pero por ahí justamente creo que lo encaminaste en algo que pues también es muy necesario en esta vida virtual que es pues generar comunidad y centrarte en un núcleo muy particular. Entonces antes de que nos platiques de tu proyecto de YouTube me gustaría que nos platicaras un poco de tu proceso justamente de cómo fue entrar a la escuela porque evidentemente sabemos quienes nos enfrentamos a ese camino llamado universidad pues de repente el proceso pues te pone nervioso, ¿no? Entonces ¿cómo te pasó esta situación? Y de ahí deriva justamente lo que estás haciendo en redes actualmente. Ok. Bueno, pues anteriormente yo estuve mi primer año de la universidad presencialmente, ¿no? fui a dos casi dos semestres a la carrera de administración. Desde el primer día yo supe que ese no era mi lugar porque yo de por sí ya tenía un montón de dudas y no sabía qué quería hacer. Entonces más que nada en vez de tomarme el año sabático me tomé ese año pachanguero en esa facultad. Y fue muy muy bueno porque me acuerdo que la primera semana dije ay no ya ya no sé qué hacer no quiero estar aquí me fui a la facultad de ciencias políticas y sociales que es donde estoy actualmente y justo llegué y busqué un grupo ahí en internet como el cual podía entrar de oyente creo que era introducción a la antropología y justo estaba un arqueólogo muy bueno que se llama Jaime Delgado y yo le dije a Jaime ¿Jáime crees que puedo entrar de oyente? y él me dijo claro que sí Liz este entra te va a ayudar a saber si te gusta o no te gusta la carrera y todo bien y por cuestiones de la vida después me metí a trabajar y ya no podía ir porque iban las tardes entonces fue como dos semanas tal vez ¿no? y a mí lo que me encantaba pues era presencial las discusiones que tenían y los temas que trataban y aparte el profesor Jaime es increíble y de hecho al final me gustaría hablar de algo que él está pasando para apoyarlo también entonces sí Jaime me abrió la puerta del salón de las clases de la facultad y pues sí me entró el gusto por la antropología sin embargo todavía estaba muy dudosa si comunicación o antropología y pues más o menos hace un año también llevo un año en YouTube y dije pues ya voy a abrir mi canal que era una estenita que traía como pero pues yo me dedico en sí mi contenido hasta ahora es hablar acerca del examen de admisión a la universidad este no sé más o menos he hablado de mi experiencia como estudiante de antropología y fue un día que me di cuenta así y dije pues sí quiero meterme a antropología aunque no sepa qué quiero hacer ya después vemos y hay muchísimas formas de complementar todo lo que me gusta con la antropología que aparte me abre las puertas a un pensamiento amplio y crítico y estoy segura que me va a ayudar porque traté como de investigar si me gustaba el área de las ingenierías y nada que ver el área de la salud menos y ya como que estuve al final entre el área 3 que es sociales donde estaba englobado comunicación y antropología pero también me llamaba la atención estudios latinoamericanos entonces así como que estuve decidiéndome mucho pero el el proyecto de mi canal surgió pues por esa espinita que tenía ¿no? pero después ahora que que estoy reconsiderando seriamente qué quiero hacer con mi canal ya más o menos lo tengo claro pero no se puede ahorita necesito más formación como como futura antropóloga descubrí que hay una optativa que da la facultad que es antropología visual y dije guau qué interesante está justo la parte de documentar que es algo que me llama mucho la atención y quizás fotografía todavía no me llama tanto pero documentar o crear contenido antropológico me interesa bastante entonces si en un futuro me es posible quiero como que comprarme una cámara estoy ahorrando a ver si lo logro para bloguear y me encantaría hacer videos como tipo campo de perdón práctica de campo pero pues ya veremos qué se está dando en el canal ¿no? vamos poco a poco pues pues mira ahora que nos estás empezando a contar de este proyecto tan loable que tienes de abrir estos canales de comunicación para dar a conocer todos estos procesos que acompañan a la formación en este caso pues del antropólogo en esta universidad pero también como en este tiempo que llevas como ha sido esta interacción que se ha generado con la gente que sigue tu contenido tu proyecto bueno ahorita mi interacción es buena porque realmente yo a los que siguen el canal lo trato de tener mucha comunicación con ellos es decir contestarles sus mensajes tenemos grupos porque el objetivo lo que he tratado las últimas semanas al menos es como apoyarles a entrar a la universidad entonces hacemos como círculos de estudio repaso de guías y esas cosas más o menos hay unos que siguen mi proyecto porque vieron mi video de estudiar antropología entonces ya más o menos como que pero son muy pocos es la minoría que se interesa por mí como la carrera ¿no? entonces es parte también de empezar a abrir otro público y estoy segura que los que quieran quedarse pues me acompañarán en este proceso los que estén interesados y pues muchos chicos igual quieren este saber qué onda con la carrera de antropología entonces a veces me escriben ¿qué tal? ¿cómo la sientes? me da miedo decidirme por esta porque ¿de qué voy a comer? o mis papás a mis papás no les gusta porque es una carrera sin campo laboral ¿cómo lo llevas tú? ¿no? entonces yo trato así como de pensar seriamente qué responder porque incluso estando en la facultad llegan los compañeros no tanto de la carrera sino de otras carreras a hacer a desanimarnos ¿no? como es que ¿para qué sirve la antropología? o no van a encontrar trabajo o muchos muchos comentarios que a veces son difíciles de procesar entonces sí siento que este ahorita mi mi público son aspirantes son chicos que aspiran a entrar a la universidad que también están buscando una carrera y de verdad me encantaría que mi público se extienda a lo que es la antropología ¿no? pero pues veremos esto es es que a mí me parece de manera personal fantástico porque primero tienes un video o bueno algunos videos donde explicas justamente esto ¿qué es antropología? ¿cómo llegaste a la antropología? un poco de por qué hay que estudiar esto y ahorita le haces dado un giro muy interesante porque justamente y esta es una de las de las intencionalidades de estrenar este podcast justamente en esta semana porque ahorita ya están en proceso de hacer exámenes hasta el 8 de junio entonces hemos visto que haces tus transmisiones en vivo y es un círculo de estudio ¿no? y entonces están viendo materia por materia pues este pues este pues ahora sí que los temarios del examen e incluso hacen un poco de simulación de exámenes entonces esto es es algo que muchas veces dentro de las carreras no se ve tanto o sea cada quien estudia por su lado y y a mí me parece que esa generación de comunidad y el acompañamiento es muy importante y tú lo estás haciendo pues desde desde un desde un primer momento en que tú entraste a la carrera digamos temprano y pues lo estás haciendo ahí ¿no? se estás generando ahí una dinámica y una sinergia donde están están pues uniéndose muy muy de manera muy muy cercana entonces ¿cómo ves este proceso de pues estos círculos de estudio o sea ¿cómo cómo se te ocurrió pues voy a voy a hacer este círculo de estudio voy a darles este acompañamiento resolver las dudas o sea independientemente un poco de la antropología este esta esta situación pues ya está ahorita ¿no? o sea estás estás como en máxima intensidad estudiando con todo el grupo entonces platícanos un poco cómo 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 lo has llevado bueno pues primero primero que nada tuve tiempo de hacer esto porque entramos a paro ¿no? si no de hecho ahorita ya no estamos en paro y he tenido que suspender un poco las transmisiones pero creo que a mí me hubiera gustado entrar a uno de estos círculos cuando yo era aspirante eso fue lo que yo pensé y lo poco mucho que haya retenido de información y de conocimientos me gusta compartirlo algo que también he aprendido de mi personalidad y de mis aptitudes creo en este tiempo ha sido que me gusta enseñar me gusta hablar me gusta compartir y y pues de hecho también doy clases para con mi PEMS particulares digamos pero dije pues ¿por qué no? ¿por qué no compartir este espacio con los aspirantes? ya ya tengo algunos seguidores entonces hice una transmisión creo que solo he hecho dos transmisiones donde dejo que me pongan sus dudas para yo irlas respondiendo y en una transmisión yo les propuse oigan les gustaría que nos juntemos en una sala de Meet para contestar preguntas y la transmitimos en vivo para los que no puedan entrar no puedan entrar y todos me dijeron sí Liz y yo la verdad tuve miedo así de que no va a entrar nadie de hecho les puse en el grupo como de tienen que entrar mínimo cinco por favor chicos no me dejen colgada porque pues si no ahí la transmisión no iba a aparecer nadie y no afortunadamente todo bien creo que el día que más entraron fueron como cuarenta personas a Meet y sentí bonito la verdad siento bonito compartir esto porque sé que es algo que ellos necesitan y a mí me hubiera gustado entrar a uno de estos círculos y pues es más que nada por esto para compartir conocimientos estudiar y es que a veces uno no tiene ganas de estudiar la verdad y si estudia con más personas pues te animas te motivas y fue por esto y porque estábamos en paro pero ahorita que ya tengo estoy casi entrando a finales de semestre tengo muchísimas cosas que hacer y digo no mi canal mis proyectos pero ya veremos mira creo que todos de las diferentes más bien de cualquier generación de ciencias antropológicas o ciencias sociales al menos en México concordamos con lo que tú dices que nos hubiera encantado tener acceso a estos espacios de comunicación e intercambio de experiencias y puntos de vista porque también yo creo que los tres hemos visto luego estas inquietudes que tienen muchas muchas personas acerca de estudiar alguna de estas carreras y por ejemplo en el caso de antropología luego suelen escribir sus preguntas en redes sociales donde si lo que tú dices hay muchas opiniones que pues si son un poco o mucho muy desalentadoras pero también yo creo que ahí digo es válido dar la opinión y compartir la experiencia que hemos tenido que son diferentes porque pertenecemos a diferentes escuelas diferentes generaciones y pues el momento que estamos viviendo pues también es algo extraordinario entonces yo creo que también ahí está la importancia de esto que tú estás haciendo de darle este tipo de acompañamiento también de compartir tus propias experiencias con otras personas que también están en este proceso o están a punto de ingresar a él o incluso quienes ya estamos más incursionando en el aspecto laboral pero también es importante ir viendo cuáles son estos procesos o las experiencias que tienen los futuros antropólogos o arqueólogos que van a estar trabajando con nosotros son nuestros futuros colegas al final de cuentas entonces aquí está la importancia también de darle este seguimiento pero también me gustaría que nos pudieras compartir tu perspectiva sobre los métodos de estudio o sea en el futuro vemos que estamos en un momento de mucho cambio donde hay mucho contenido y todo se distribuye en los espacios virtuales y medios digitales porque así es en estos últimos años pero tú ¿cómo ves esto? ¿cuál sería el futuro de estas estrategias? Pues yo creo que ahorita está pegando mucho la etnografía digital porque la pandemia nos ha enseñado que tenemos que estar aislados bueno no nos ha enseñado nos obligó a estar aislados encerrados y algo que se supone que el antropólogo debe hacer es salir a práctica de campo ¿no? observar pero también se puede hacer dentro desde casa desde los medios virtuales y se me hace bien interesante porque este el otro día bueno yo soy yo soy chiapaneca originalmente entonces he estado casi todos estos meses de pandemia estuve en San Cristóbal que es donde nací y estuve en casa de mis papás y pues encerrada ¿no? pero cuando salí a la calle eh antes cuando salí a la calle me daba igual todo cuando empecé la carrera salí a la calle y empezaba a observar y y empezaba a notar los pequeños detalles de cosas cotidianas que antes yo ignoraba entonces yo creo que la antropología siempre va a tener muy fuerte lo que es la observación participante para poder entender pero pues también es bien importante la etnografía digital porque al final nos está forjando una identidad colectiva muy grande y muy fuerte de hecho intenté bueno llevaba una materia que se llama teoría de la cultura y nuestra maestra en el último ensayo nos dijo chicos su proyecto es hacer etnografía digital investigan el tema que ustedes quieran relacionado a redes sociales algoritmos lo que ustedes quieran y pues me entregan su proyecto yo otros compañeros y yo nos encaminamos mucho en redes sociales pero especialmente a mí me da risa porque a mis amigos les da risa pero a mí no me da risa a mí se me hace un fenómeno bien interesante cómo ha pegado esto de tiktok ¿no? entonces me pongo a analizar lo que pasa en esta red social y digo wow es que es un montón de símbolos de comportamiento de esa red tanto beneficiosos pero también no tanto y pues con base en eso podemos sacar nuevas investigaciones porque vivemos en un mundo híbrido ya lo presencial y lo virtual y yo pienso que será así por muchísimo más tiempo bueno ya vino para quedarse el mundo virtual cosa que hace unos años no se veía tan fuerte y yo creo que los antropólogos y antropólogas no contemplaban y nosotros como nuevas generaciones crecimos en ellas es que crecimos en ellas este yo empecé a usar de que facebook como a los 11 años estaba chiquita pero empecé a usar facebook a los 11 años y crecí ya en este en este comportamiento colectivo que tienen las redes sociales no pues con mucha razón porque efectivamente las redes sociales bueno la plataforma internet en general no tiene más de 30 años o sea ya con uso público intenso y evidentemente mucho más desde los 2000 para acá y las redes sociales están metidas en esa mezcla y esta parte de etnografía digital efectivamente de repente con algunos colegas y amistades lo hemos platicado los arqueólogos no nos dedicamos tanto a eso pero pero si nos han dicho que pues evidentemente la etnografía digital es decir hacer el registro de esos comportamientos y conductas es muy interesante porque finalmente hay una parte de retrato de la sociedad en este mundo virtual pero hay otras cosas que son totalmente nuevas y cada red social tiene su propio pues bueno le dicen tiene su propio algoritmo pero pero sí y dentro de ese algoritmo la gente hace cosas distintas entonces ahora se ha dado hay cosas positivas y hay cosas negativas como en todo pero a nosotros nos sorprende por ejemplo hablando de tiktok en especial pues como de repente te encuentras si hacks de vida ¿no? en 20 segundos o como hacer tal comida o como o nada más bailes por ejemplo o que los gameplays o un montón de cosas y dices ya no es como bueno a mí ya no me tocó compartir por ejemplo un juego o una afición no era tan fácil hace 10 años si me gustaban los cómics por ejemplo pues tenía que ir a la friki plaza o algo así para unirme con mi grupito y ahorita puedes abrir un foro en reddit o agarrarte un grupo en facebook o simplemente empezar a tuitear así un hilo y la gente se te va uniendo porque a mí también me gusta este que interesante yo no sabía eso ya lo busqué y me empezó a gustar entonces ahí hay dinámicas interesantes y seguramente la etnografía digital va a ser algo fundamental en el futuro de la antropología y no solamente de este estudio que nosotros somos como pequeños ratoncitos de biblioteca sino también en pues nuestras propias dinámicas ahora también ya hay la historia típica de antes y después cómo comenzó y cómo va y ya vemos hasta gente casada y toda la onda visual qué impacto pero mira esto que dices Omar es ya parte de nuestra realidad y pese a que desde nuestro el ejercicio de nuestras profesiones tal vez hay una resistencia o una negación no de todos a utilizar estos medios para poder dar a conocer nuestro trabajo y aún más por qué es importante desde Libreta Negra es algo también que hemos compartido con muchos colegas que han colaborado así como tú lo estás haciendo Liz y vemos que también cuando nos preguntamos cuál es el futuro que le espera por ejemplo de este lado a la arqueología hemos visto que la difusión y la divulgación de nuestro trabajo de la información y poder tener ese alcance o esa utilidad social que finalmente tienen estas estas carreras estos trabajos en gran parte en la actualidad y en la vida real está en estos medios en esas herramientas en esas plataformas digitales por ahí platicábamos sobre la imagen pública luego que tenían alguna de estas profesiones y si concluimos que debemos de dejar de mirar por ejemplo nosotros el suelo donde excavamos y empezar a ver nuestra realidad que en parte actualmente está en estas plataformas en estos medios en esos canales de comunicación ¿no? entonces ya también para ir cerrando porque esto da para muchos episodios seguramente no será la última vez pero que nos compartieras cuál es tu perspectiva en base a tus experiencias todos estos proyectos tan loables que estás encaminando sobre el futuro de la antropología ok bueno pues yo aquí tengo un poco de conflicto porque estoy iniciando la carrera y porque o sea ni siquiera sé bien todavía cuál es el presente de la antropología pero es muy interesante cuestionarlos cuál es el futuro de la antropología el otro día platicaba con una amiga que ella se quiere encaminar a la psicología y me decía pues si constantemente el comportamiento humano a nivel colectivo va cambiando pues de qué le sirve estudiarlo si va cambiando y pues en lo que llegan a una conclusión todo ya se volvió a replantear ¿no? pero yo yo pienso que la antropología es necesaria para poder entendernos en general pero también para apoyar a otras disciplinas y esa es la que o sea esa es la la principal esto que que yo he empezado a hacer me ha llamado mucho la atención y también se lo comenté al arqueólogo Jaime en alguna clase creo que le dije que estaba entre comunicación y antropología porque pues me gusta mucho la comunicación y él me dijo hay pocos bueno no hay pocos pero no a todos los antropólogos les gusta comunicar ¿no? o divulgar o difundir entonces por ahí cada uno se va a ir metiendo a la rama que más le interesa y eso es lo más importante y por eso los antropólogos son necesarios muchos me preguntan esto ¿no? de que pues de qué vas a trabajar o de qué puedo trabajar si quiero estudiar una de estas carreras y algo y algo que se ve mucho en la facultad donde estoy en ciencias políticas aquí de la UNAM es que tenemos un tronco común y aprendemos de todo un poco yo ahorita llevo biología llevo cartografía llevo geografía llevo historia y teoría antropológica ¿no? entonces como estamos viendo de todo un poco ya en quinto creo que nos vamos especializando pero es muy curioso como a todos como todos con base en nuestra personalidad nos vamos encaminando a un solo proyecto y bueno no a un solo proyecto sino a muchos pero en específico se nota quienes aman la arqueología quienes se van más para social quienes se van más para antropología física o lingüística entonces eso es bien interesante porque los antropólogos siempre se van a necesitar para entendernos y no sé no sé bien de arqueología cómo se dividen las ramas dentro de la arqueología pero por ejemplo a mí se me hace bien curioso cómo podemos estudiar los que nos queremos ir a social la religión cultura este antropología de las emociones tenía una maestra que está metida en eso y a mí me encantaría meterme tal vez en algún punto en la antropología de la sexualidad y ese tipo de cosas cada uno va descubriendo qué es lo que le gusta y por eso es necesario y pues me gustaría compartirles una nota que encontré creo que conocen a este blog también es muy buen divulgador de antropología es el antropólogo este bueno él dice que los antropólogos del desarrollo han conseguido cambiar los planes desarrollistas por desarrollo sostenido los antropólogos urbanos son responsables de reordenamientos como los de Barcelona este los antropólogos aplicados han creado políticas públicas para absorber la inmigración y combatir el racismo los antropólogos industriales llevan desarrollando los recursos humanos en las empresas desde los años 30 los antropólogos culturales han logrado que muchas culturas hayan encontrado su lugar en la globalización sin ser destruidas los antropólogos de género han sido fundamentales para poner en práctica políticas de prevención de violencia de género en comunidades locales los antropólogos de empresas son clave para entender las relaciones dentro de las empresas y el comportamiento de los mercados y consumidores fuera de ellas o sea los antropólogos pueden servir para todo y aunque digan no es que que aburreba su carrera o es que estudian realmente los huesitos o luego que los restos fósiles de dinosaurios o sea no los antropólogos podemos servir para todo ¿no? y se me hace bien interesante ese camino que vamos a a formar como nuevas generaciones y sin duda va esta antropología virtual que vamos a estar viendo en estos años es muy interesante totalmente de acuerdo que 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 interesante y que realista es esta nota que nos compartes gracias Liz y también pues fíjate esto que decías ¿no? de la arqueología y la antropología nos vamos por temas similares nada más que nosotros lo hacemos solo con el aspecto material ¿no? o sea ya las personas ya no están vivas pero de todas formas nos complementamos este de una manera muy necesaria también y para seguir hablando y conociendo de este tema Liz nos gustaría también que nos pudieras compartir tus tus proyectos y que más sigue para estos canales de comunicación que estás haciendo para que nuestra audiencia esperemos llegar a mucha gente se pueda pues interactuar o conocer más sobre esto tal vez haya varias personas que también les interese por ejemplo estudiar antropología entonces si nos compartes tus espacios en las redes para poder conocerte y preguntarte y seguirte ok pues a mí me gustaría bastante como lo había comentado anteriormente este documentar trabajo de campo pero todavía no sé o sea por ejemplo uno de los videos que me encantaría hacer y no sé si en algún momento podríamos hacerlo es cómo trabaja un arqueólogo y acompañarlos en su proceso de excavación y documentarlo grabarlo ese tipo de cosas me llaman mucho la atención y tengo tengo un twitter no tengo un un instagram especial para que dice que dice que voy a empezar a subir contenido antropológico pero luego me da flojera y lo tengo muy inactivo es guión bajo lis urmon guión bajo mi instagram personal es lisumontoya y pues mi canal es lisurmon y realmente espero pues poder crecer más y empezar a encontrar este camino y relacionar pues lo que es la comunicación y lo que es la antropología en en mis redes sociales entonces futura antropóloga visual sí creo que ya estoy muy está un poco marcado yo lo veo ahí pero está muy bien porque también México tiene una tradición antropológica muy muy extensa y en antropología visual también hay un buen camino recorrido y en esta nueva virtualidad quizá vayas abriendo ahí una brecha también muy muy importante porque estás haciendo varias cosas al mismo tiempo no solamente estás visualizando y visibilizando la antropología sino este acompañamiento que haces con con los aspirantes a las universidades también es importantísimo y muy muy bien que te lo comenta a Jaime que de hecho ya hemos platicado con él aquí en este podcast este de esta perspectiva de acompañamiento de generar comunidad de ayudar ayudarse uno con otro y pues justamente de poner en el foco esta pues este quehacer esta vocación este oficio o estos oficios en general y Jaime tiene mucha vocación entonces por ahí nos ibas a comentar algo de él adelante este es tu micrófono ok si primero que nada yo admiro a Jaime es uno de los mejores profesores que he tenido en la facultad lo tuve apenas cuando estuve de oyente y apenas dos tres semanas ahorita en la carrera tomo bueno tomaba con el teoría antropológica 2 y ha sido muy triste lo que hemos vivido en la UNAM realmente también hay que visibilizar los problemas que tiene estudiar en esta escuela la administración ha sido deficiente y eso pues no no es extrañarse entonces fue muy triste cuando el profesor Jaime nos escribió a nosotros su grupo y nos dijo chicos tengo que buscar otro trabajo porque dirección dirección no me quiso renovar el contrato por ahí todos nos honjamos toda la comunidad de la carrera de antropología que hemos estado con Jaime conocemos las capacidades y la excelente vocación que tiene no solo como arqueólogo sino como docente y como divulgador porque pues él también tiene un proyecto súper interesante que se llama Arqueólogos en Apuros y nos nos enojamos nos pusimos tristes y una impotencia tan grande de que sabemos que tratamos y tratamos de hacer algo haciendo asambleas mandando cartas pero definitivamente le cerraron las puertas de la facultad y en pandemia que no es fácil para un arqueólogo conseguir un empleo en mera pandemia ¿no? entonces pues me gustaría que para los que puedan escuchar esto sepan de lo que está pasando con esta gran injusticia que hay detrás porque pues Jaime a Jaime le dieron la justificación del por qué no hay recontratación de las cuales él tiene pruebas que sí sí amerita seguir dando clases ha dado créditos a la UNAM en su trabajo de difusión y ha sido un excelente profesor en para todos para las generaciones como como decía al principio creo apenas soy creo que la quinta generación de antropología y él estuvo desde antes ¿no? estuvo creo que desde un inicio y ha dado muy buenos frutos en la carrera entonces pues sí ha sido muy triste para toda la comunidad de antropología que que se vaya un maestro tan increíble como Jaime y efectivamente Jaime es un colega y amigo de este de este proyecto también nosotros grabamos el capítulo de la hoja suelta un día antes de que le dieran la noticia realmente lo vimos muy emocionado por el por la labor que estaba haciendo nos platicó un poco de lo que hace en la UNAM y no solamente de arqueólogos en apuros sino Alfredo con las estrellas que era un proyecto mucho más localizado con ustedes que estaba trabajando justamente con con las nuevas generaciones y hemos seguido este caso entonces bueno le mandamos un gran saludo realmente apoyo total a esta situación porque muchos docentes y gente personal con esta vocación hace falta en la antropología mexicana entonces ya nada más para terminar unas últimas palabras que vayan de Liz a la futura antropología mexicana y los futuros antropólogos aspirantes digo ya sé que piensas que a lo mejor no estás todavía en ese en ese mundo todavía totalmente inmersa pero aquí cada voz es importante entonces Liz para para concluir unas palabras ok pues que que no se desanimen con con los comentarios que que escuchamos en general siempre siempre nos dicen que las ciencias sociales no sirven pero es muy falso las ciencias sociales son necesarias para todos y todas y pues que luchen por por lo que les gusta por yo siempre les digo a todos que elijan una carrera que saben que van a disfrutar sentarse horas a escuchar al profesor y a los compañeros que sea algo que disfruten y las discusiones en la antropología son enriquecedoras muy enriquecedoras entonces nos va a ayudar a todos como mexicanos y mexicanas a deconstruir tantas problemáticas que venimos cargando desde siglos atrás entonces nos ayuda a abrir un panorama bien importante como a entender la violencia de género como entender el racismo entender el clasismo y sobre todo querer cambiarlo que se necesita cambiarlo entonces por eso es muy importante este dejar atrás los comentarios que digan que no es necesaria la antropología o cualquier otra ciencia social es necesaria para vivir mejor en sociedad es lo que yo pienso totalmente de acuerdo Liz y infinitas gracias por compartirlas en este espacio que también pretendemos abrir estos canales de comunicación porque esto que tú comentas de conocer la pertinencia de estas profesiones de estos trabajos pues también requiere este trabajo de divulgación y de difusión entonces también ya nos has dado por ahí tus redes sociales y tus espacios para que interactuemos contigo sigamos tu trabajo y veamos hasta dónde llegas porque el panorama parece muy prometedor ojalá que así sea y pues también esperamos seguir compartiendo más pláticas más espacios contigo y que nos vayas compartiendo cómo esto va progresando y pues también a nosotros síganos en nuestras redes nos encuentran en Twitter en Facebook en nuestro canal de YouTube como Libreta Negra MX y también en estas plataformas de podcast Himalaya iVoox Google Podcast en fin ahí estamos para poder darles a conocer este tipo de pláticas tan amenas que tenemos con cada invitado que es muy especial nos vemos en la siguiente entrega hasta luego bye bye gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima transmisión y en caso de que no nos veamos buenos días buenas tardes y buenas noches cultivamos memorias al aire gracias 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 Gracias.